La señora patas flacas Peppa juega con los muñecos y su casita. George juega también. La familia de muñecos va a merendar. A ver, George, yo soy la mamá y el papá. Tú harás de los niños. Niños, vamos a merendar. Debéis lavaros las manos. George está acostando a los muñecos. A dormir. George, ¿por qué metes en la cama a los niños? Ahora iban a merendar. A George le gusta acostar a los muñecos. Niños, bajad ahora mismo a merendar. Si no, os quedaréis sin tarta. George no ha oído a Peppa. Está muy ocupado acostando a los muñecos. George, si quieres jugar con mi casa de muñecas, tienes que ayudarme a preparar la merienda. Toma, George. Ve a llenar la tetera de agua. Niños, bajad ahora mismo a menfado. ¡Ya vamos, mami! George va a llenar la tetera de agua. Hay una araña en el lavabo. George quiere que la araña sea su amiga. A George le gusta la araña. A la araña le gusta George. A Peppa le encanta jugar a las meriendas. ¿Dónde están las galletas de chocolate, papi? Ayer vi que había muchas. Yo, lo siento, mami. Me las he comido todas. ¡Muy mal, papi! George acuesta a la araña en la camita. ¡A domí! George, ¿qué estás haciendo? ¿No ibas a ayudarme con la merienda? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Papi! ¡Hay una araña en mi habitación! No te preocupes, Peppa. Por favor, papi. Llévatela de allí. Que no cunda el pánico. Hola, George. ¿Tú has visto la araña? Me da mucho miedo. Llévatela. No tienes por qué tener miedo, Peppa. Peppa. Las arañas suelen ser muy pequeñas y no pueden hacerte nada. Pero tranquila. Papá las sacará de tu habitación. ¡Uy! Esta araña es muy grande. Voy a buscar a Mamá Pig. ¡Mamá Pig! ¡Hola, patas flacas! Peppa se siente un poco más valiente. Creo que le gusta mi casa de muñecas. Hola, pequeños. He oído que hay una arañita por aquí. Voy a sacarla de la habitación para que sigáis jugando. Mami, se llama señora patas flacas. ¡Ah! ¡Qué grande es la señora patas flacas! A Peppa y a George les gusta la araña. A dormir. George quiere acostar a la araña. ¡No, George! Primero tiene que merendar. No puede irse a la cama todavía. ¿Tienes hambre, señora patas flacas? ¿Quieres un poco de tarta? A Peppa ya no le da miedo la araña. ¡Mami! ¡Papi! ¡Sentaos! Vamos a merendar todas con la señora patas flacas. ¿Quién quiere té? Yo, por favor. Yo, por favor. ¡Riquísimo! A Peppa le encanta jugar a las meriendas. ¡Tómate el té, señora patas flacas! ¿Cómo dices? ¿Que quieres saludar a mi papá? ¿Qué tal, señor papapí? Ya vale, Peppa. Deja que patas flacas se tome su té. ¿No te dará miedo, verdad, papi? No, por supuesto que no. ¡No me la acerques! A Peppa le gusta la señora patas flacas. A todos les gusta la señora patas flacas.